Bud of Hong Kong Bud of Hong Kong Esas son las chicas que me gustan a mi Las gordas son Budofas y las flacas Pero las del medio son Bud of Hong Kong Digo esas son las chicas que me gustan a mi Por eso cual es la bonita Bud of Hong Kong Digo cual es la mas buena Bud of Hong Kong Digo cual es la preciosa Bud of Hong Kong Cuál parece carretera Bud of Hong Kong Digo eres tu la bella Bud of Hong Kong Por eso Bud of Hong Kong Bud of Hong Kong Esas son las chicas que me gustan a mi Se llama Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan A mi se llama Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan A mi se llama Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan a mi Yo tengo una novia se llama Mary Cross Y tiene que el cuerpo de Budof Kong Kong No hace brujería ni tampoco el Budu Practica el Karate y también Kung Fu Arroz, pescado, bacalao, guandú Eso es lo que come mi Budof Kong Kong Tiene un buen cuerpo, lo sabes tú por eso Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan A mi se llama Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan A mi se llama Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan A mi se llama Budof Kong Kong, Budof Kong Kong Esas son las chicas que me gustan a mi No me puedo aguantar y no me puedo soportar Cuando veo a esa chica por mi calle pasar Mi Bud of Concon, no la puedo ignorar Mi Bud of Concon, no la puedo ignorar Le ganaste a Sandra, le ganaste a Elsa Le ganaste a toda porque eres campeona Eres mi Bud of Concon, Bud of Concon Esas son las chicas que me gustan A mí se llaman Bud of Concon, Bud of Concon Esas son las chicas que me gustan Esas son las chicas que me gustan Esas son las chicas que me gustan A mí me invitaron mis amigos para ir a Hollywood No puedo empacar, dejarme Bud of Concon Deja tú la flanca con el puesto tú Deja tú la corda con el puesto tú Porque cuál es la bonita Bud of Concon, digo cuál es la más buena Bud of Concon, digo cuál es la preciosa Bud of Concon, cuál parece carretera Bud of Concon, digo cuál es la más bella Bud of Concon, por eso Bud of Concon Bud of Concon, esas son las chicas que me gustan A mi se llama Bud of Hong Kong, Bud of Hong Kong, esas son las chicas que me gustan, a mi se llama Bud of Hong Kong, Bud of Hong Kong, esas son las chicas que me gustan, a mi, que niña con otra novia no era Bud of Hong Kong, Con vimos un paseo en inglés, un cruz, nos fuimos para la isla de Honolulu, lo único con guía es como está Lebu, me di que si si nana digo tape tu, ese es el remedio para Cucuncún, un poquito de sal y un poquito de cucu, Ese es el remedio para la fati boom boom, el cuerpo es el remedio de mi Bud of Hong Kong, Bud of Hong Kong, Bud of Hong Kong, esas son las chicas que me gustan, a mi se llama Bud of Hong Kong, Bud of Hong Kong, esas son las chicas que me gustan, a mi, y no las voy a cambiar. Gracias. 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 Gracias.